Buen día, ¿cómo están? Aquí comienza la mañana del 11, estamos en vivo a través de canal 11 de Punta del Este, canal 21 de Montecable en Montevideo. Llegó el día viernes, igual no viene el calor, tampoco la hora de calor que tuvimos que soportar hace algunos días, pero podría mejorar un poquito la temperatura. Vamos a ver qué pasará el fin de semana, tendremos calor, tendremos lluvia, ¿estará ventoso? A ver qué dice Inumet. Es un aire, es un avión, es un ofertor. Aurora Eco Inverter en 10 cuotas de 42 dólares con Visa, solo en Dobarro y Pichel. 25 grados la temperatura máxima para este viernes 16 de febrero, cielo algo nuboso y nuboso, periodo de cubierto, ventoso del sector este, rachas de hasta 50 kilómetros por hora. Para mañana, sábado 17 de febrero, 22 grados la mínima, 25 la máxima, nuboso con periodos de algo nuboso, vientos del este con rachas de 50 kilómetros por hora, mientras que para el domingo tendremos 22 grados de mínima, 26 de máxima, estará nuboso con neblinas, periodo de cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas el domingo en la tarde-noche. El viento soplará del noreste al sureste con rachas de 40 kilómetros por hora, o sea que va a estar ventoso, no va a ser mucho calor y probablemente el domingo de tarde haya alguna lluvia. En este momento, 22 grados 8 décimas la temperatura en Punta del Este, vientos del este-sureste a 11 kilómetros por hora, humedad 87%, visibilidad 10 kilómetros. Maldonado Noticias, el intendente Enrique Antía visitó la obra del Cipriani Ocean Resort Club, Residence and Casino, que nombre más largo. Bueno, hay conformidad con el avance de las obras, el jefe comunal fue invitado por Giuseppe Cipriani y destacó la importancia que se juegue por el desarrollo del departamento, ya que finalizada la construcción hay que mantenerla y atraer turismo y es un riesgo importante que asumen los empresarios en un Punta del Este que cada vez va más para adelante. Bueno, hay 200 empleados trabajando, van a ser 400 en un futuro muy cercano. Para fines del 2025 va a quedar pronto el hotel y el casino. Bueno, vamos a ver. Muchos estamos expectantes de ver cómo quedarán esas tres torres, una de ellas con muchísima altura. A ver, yo no recuerdo ya ni cuántos pisos va a tener el proyecto final. A ver si acá dice algo. Nada, no, acá están los detalles de lo que, cómo es la obra, cómo va la obra actualmente con todo el hormigón que se ha volcado, pero no habla del proyecto en sí. Tiene, no me acuerdo, creo que son como 60, 70 pisos. Creo que eso van a tener las torres de al lado, no la torre más alta, ¿no? Que va a andar como por los 90 pisos. Vamos a otros titulares de Maldonado Noticias. Llega el reencuentro de antiguos berañantes y residentes de Punta del Este. ¿Te animás a buscarme eso, Dani? A ver cuántos pisos tiene, a ver si lo encontramos, ¿no? Ahora me quedé con la duda. Otro titular dice que el Ministerio de Salud Pública confirmó el primer caso de cefaritis equina del oeste en el departamento de Maldonado y confirmaron para el 21 de febrero el realojo masivo de 375 familias del asentamiento Kennedy. ¿Se acuerdan que el otro día estuvo Alejandro Lusich aquí en el programa, director de vivienda de la Intendencia, explicando, bueno, los detalles del acuerdo al que se había alcanzado con, al que se había llegado con el Zunca para retomar los trabajos en este realojo del Kennedy, bueno, y que estaba previsto entregarlas el primero de febrero, pero que el paro había distorsionado la entrega, iban a fijar fecha. El día que estuvo Alejandro Lusich acá, creo que fue el martes, dijo, mañana estamos en condiciones de fijar la fecha y bueno, el miércoles surgió la fecha del 21 de febrero, que es el miércoles de la semana que viene, para la entrega de estas 375 viviendas. Dos hombres condenados por andar armados en la calle, uno por amenazar de muerte a un familiar. Pan de azúcar ya vive la previa del XXII Festival Dulce Corazón del Canto, que se inicia hoy. La primera feria de turismo rural y natural de Maldonado tendrá lugar el 22, perdón, el 23 y 24 de febrero. 23 y 24 de febrero, feria de turismo rural y natural de Maldonado en su primera edición. Otros titulares, vamos a repasar búsqueda, que ayer no lo vimos. Tras fallos sobre Pluna, el gobierno se jacta de control de daños y el tema se mete en campaña. El fallo adverso para el Estado uruguayo es en un arbitraje internacional referido al cierre de la aerolínea ocurrido en el 2012 durante el gobierno de Mujica, fue recibido de forma ambigua en presidencia de la República. Si bien lamentan que el país deba afrontar este costo, se entiende que pudo haber sido mucho más oneroso. Bueno, el gobierno contrató un estudio en Estados Unidos para litigar y la cifra iba a ser, eran como de 800 millones, ¿no, Daniel? Lo de Pluna eran como 800 millones la cifra y finalmente negociaron y quedó en 80, que creo que es el 30 de la deuda más interés, que se yo, se va a 80. Pero bueno, no es lo mismo 8 que 80, ni que hablar que no es lo mismo 800 que 80. Así que podría haber sido una cifra sideral, dentro de todo 80 millones de dólares es un platal, ¿no? Pero bueno, en definitiva, y esta imagen que es cuando trasladaban el avión de Pluna comprado por el IC, por el International Courage, ¿se acuerdan, no?, que hoy en día lo tienen armado en el predio del instituto, del colegio, como laboratorio, ¿no? Ahí está cuando aquel operativo, mega operativo de traslado, ahí está el avión, digamos, puesto al revés, arriba del camión, o sea, tiene la cabina del avión está mirando hacia atrás, allá a la derecha ven la cabina del camión, que está pasando por ahí, está saliendo del aeropuerto, ¿no? Ahí son los murallones que desvían para tomar parapando, para tomar la intervaniaria, o sea, el camión va circulando por atrás de ese murallón, transportando el avión que venía para Maldonado. Grupo Saudí impulsa un proyecto de al menos 6.000 millones de dólares para producir hidrógeno verde y amoníaco en el departamento de Rocha. El Ministerio de Defensa solicitó a Estados Unidos que influya a Naciones Unidas para que los cascos azules uruguayos sean asignados a la República Centroafricana. Fiscaría evalúa pedir la formalización del expresidente de Casa de Galicia. La periodista deportiva Ana Inés Martínez describe su último año laboral como una tortura, ¿no? Dice que el acoso laboral, el acoso sexual denunciado, además con nombres y apellidos, ahora están en un tema de ver si hay un acuerdo entre las partes porque la periodista inicia una demanda contra Canal 10 porque además fue desvinculada, ¿no? A fines del año pasado. Marcet, dos años, escapándole a medio continente mientras sus laderos caen presos. Ahora, esta es una foto de la Casa de Marcet que en la entrevista con Santo Iseña tanto cuidaron el interior. Bueno, ahí están los militares, no creo que sea la Casa de Marcet, debe ser alguna de las que han allanado, ¿no? Y que han detenido a sus laderos, como dice aquí. La Industria Nacional seguirá con competencia intensa de mercaderías argentinas. Cabildo Abierto, Manini Ríos, reagrupa la tropa ante crisis por partida de legisladoras. Allí está la imagen de la derecha de Elsa Capillera, una diputada de Cabildo Abierto que decidió pasarse a filas del Partido Nacional. A ver, quiero confirmar un dato. Elsa Capillera, claro. Ah, bueno, se fue de Cabildo, me parece que se fue para el Partido Nacional, ¿no? El caso de Inés Moncillo también, las dos con diferencia de una semana, dos legisladoras que abandonan Cabildo Abierto. Psicopedagogas escasean en amplias zonas de Uruguay, pese a alta demanda. La frase de las semanas del Ministro de Turismo que dijo, las murgas están vinculadas al Frente Amplio, lo que lamentablemente nos ha pasado en el país con los sindicatos que también se transformaron en un brazo político. Bueno, aquí me trae Daniel, mi compañero, la información sobre el Complejo Cipriani, que... ¿de acá dice la altura de los edificios? ¿Ahí dónde está? No lo estaría encontrando. No lo veo. Bueno, seguimos mientras tanto con los titulares, bueno, lo que era la frase la semana del Ministro Tabareviera. En otros títulos, equipos técnicos de Delgado con varios jerarcas del gobierno comenzaron a delinear programa. El Frente Amplio quiere detener su caída en las internas, pero ve difícil superar a los blancos. La producción parlamentaria de la actual legislatura es la más baja de los últimos 20 años. Mirá, un dato importante, ¿eh? Especialistas advierten sobre dependencia psicológica al Viagra por consumo innecesario. Bueno, aquí la caricatura, vamos a ampliarla, de Junior, que tiene a Guido Manini Ríos y a el senador Domenech. Bueno, en un carnaval, ¿no? Ahí, como Guido Manini Ríos, una suerte de vedette, ¿eh? Y el senador Domenech en la cuerda de tambores, ¿eh? Con bastante... con cara de poco ánimo, ¿no? Manini medio con cara enojado. Ahí se puso las plumas y a bailar, ¿eh? Este... bueno, esa es la caricatura de Junior en esta edición de El Semanario Búsqueda. Nos vamos al diario El País. Murió el líder opositor ruso, Alexei Navalny, en la cárcel. La versión del Kremlin. Esto es más raro. Esas muertes, ¿viste? De... bien de película, de espionaje. Bueno, el líder opositor ruso muere en la cárcel. Entonces, no sé, no leí cuál es la versión del Kremlin, pero seguramente va a deslindar responsabilidades. Tras polémica, Codicien evalúa modificar ordenanza que regula normativa de colegios privados. En 2024, la economía uruguaya tendrá viento de cola o de frente, lo que dicen los analistas. Caso Panini, la madre que abandonó a su hijo y huyó a Argentina, lo reclamó, pero la justicia desestimó. Es contadora, tiene 32 años y lidera una tecnología tecnológica uruguaya que emplea 600 personas y factura millones. Pelea con machetes y puntas en carrasco, todo a partir de una discusión por el robo de una bicicleta. A los machetazos, ¿eh? Se llegan a agarrar una mano, un brazo, no sé, se parten al medio. La reclusión de las personas inimputables excede la pena. Un hombre está internado desde 1966. Ah, no puede ser. Una persona inimputable internada desde hace 60 años. Bueno, resultados de 5 de oro, el pozo de oro se lo llevó una sola persona, me decían los compañeros aquí, en la ciudad de Pando. La avanzada de las hamburgueserías gourmet uruguayas ganan clientes, suma aperturas y mira al exterior. Marcelo Broly dijo que se sintió muy utilizado políticamente en Peñarol y reveló llamada del maestro Tavares. Canal 10 expresa sobre denuncia de acoso de Ana Inés Martínez y ella da su versión. ¿Cuánto reclama la periodista? ¿Qué dice uno de los principales bancos de América Latina sobre Uruguay? De goleadores que brillaron en mundiales a promesas que fracasaron. Historia de los nueve brasileños en Peñarol. Bueno, si no veo mal... ¿Quién es este que pusieron acá en la foto? Paulinho, claro. No me salía. Paulinho, mirá el indio Morán. Paulinho, la época que jugó en Peñarol en el año 1991, en un partido clásico. Bueno, ahí está el Paulinho. No me acordaba de Paulinho. XL, la marca argentina que invertirá un millón doscientos mil dólares para abrir tres tiendas en Uruguay. En el deporte jugó en Peñarol, la rompió en defensor y su hermano brilló en nacional, el nuevo asistente de la Celeste Sub-17. Diego Aguirre recibió en su casa a consejeros y expresidentes de Peñarol. La idea es unir un poco más al club. Nacional versus River por el debut del torneo de apertura. Día, hora, dónde verlo y probables alineaciones. El Uruguay que se llevó la camiseta. El Uruguayo que se llevó la camiseta de Lionel Messi en el amistoso entre el Inter de Miami y Newell's. Montevideo Portal. Ripoll. Martínez se presentó a la tendencia de Montevideo para ser presidente, lo mismo que cose hace ahora. La ex dirigente sindical fustigó también al extinto presidente Tabaré Vázquez, al que acusó de no dar la cara en su último gobierno. Peñarol y Nacional contribuyeron a pagar la deuda de cerro en la Asociación Uruguaya de Fútbol. ¿A cambio de qué? Los clubes grandes aportaron unos setenta mil dólares y a cambio de eso el albiceleste fijará el centenario y no el trócoli cuando deba recibirlos. Que lo tiró. Todo tiene un precio. Todo tiene un precio. No hay nada gratis, no hay nada por generosidad, por altruismo, por buen compañerismo. Decir, vamos arriba, loco. Queremos que estés en primera, que puedas mantener todas las condiciones cancelando las deudas. Setenta lucas para Peñarol y para Nacional que son nada. Pero no, no. Yo pongo la plata, eh. Te presto la plata, pero después, cuando tenga que jugar contigo, vamos a jugar en este estadio. O sea, no hay nada gratis en la vida, eso está claro, ¿no? Y la necesidad tiene cara de hereje, la verdad, porque quizá podría ser una herejía decir, bueno, no podés. Yo te salvo, a ver, te estás ahogando. Bueno, yo te salvo, pero después jugá donde yo quiera. ¿Te sirves? Sí, por favor. Bueno, vení. Me hace ruido, Ana Inés Martínez, ante la respuesta pública de Canal 10. La ex trabajadora del canal reaccionó en Twitter, no es más Twitter, Montevideo Portal, al comunicado de la empresa que incluía explícitamente la suma reclamada. Bueno, lo que veíamos recién, creo, ¿no? Este, a ver si acá podemos leer. No sé si nos va a dejar. Una de las pocas mujeres que logró un lugar en el periodismo deportivo uruguayo fue despedida de forma repentina en el noticiero del 10, en la entrevista con Búsqueda, detalla las situaciones de acoso laboral y sexual y por qué espera que el caso marque un precedente. Bueno, acá no habla de ningún dinero, no sé, en el diario del país que estaba por acá. El tema de Ana Inés, de cuánto dinero les pide. ¿Dónde lo vi lo de Ana Inés Martínez? Que decía cuánto dinero acá. A ver qué dice. Ah, el país, vamos a ver si hoy está en un día. Bonachón. La empresa Saeta informó que fue llamada a conciliación por un despido abusivo de la periodista deportiva. Rechaza las acusaciones de la comunicadora y adelanta que no acordará e irán a juicio. Canal 10 emitió un comunicado, en redes, en una entrevista a Búsqueda. La periodista detalla la situación de acoso laboral por parte de un jerarca de Saeta y acoso sexual atribuido a otro. 400 mil dólares es lo que pide la periodista a Canal 10. Bueno, el artículo lo tienen ustedes aquí en el diario El País. Torre principal del complejo Cipriani será la más alta del país alcanzando 280 metros. Va. 281 metros la torre 1 y la torre 2. Y 280 metros la otra torre. Claro, sí, se pierde acá. Hay un montón de... Y claro, no me puedo poner a buscarlo así este... al aire. Sí. Pero bueno, en definitiva, 280 metros de altura. Está salado, ¿no? Gracias, Daniel. Bueno, señoras y señores, seguimos compartiendo titulares. Montevideo Portal. Otro titular dice Rusia, el líder opositor Alexei Navalny. Navalny murió de forma repentina en prisión. ¿Usted no desconfiaría? Por ejemplo, que un líder opositor ruso muera misteriosamente en la cárcel cuando el líder de ese país, el presidente, quiere conquistar gran parte del mundo. Un hombre de 69 años murió en un choque entre motocicleta y auto. Estamos tratando de emparejar, dijo un pierre sobre construcciones en balnearios. Sanguinetti, el Frente Amplio vive peligrosa euforia exitista y se siente en el umbral del gobierno. Perú, Martín Cauterucho, marcó un hat-trick en 22 minutos para el 4-1 de Sporting Cristal. Uruguay y otros tres países reclaman en conjunto elecciones libres en Venezuela. Hubo una declaración conjunta de la Cancillería de Uruguay, de Paraguay, no me acuerdo que otro país, no sé si Argentina, pidiendo la liberación de los presos, el llamado a elecciones libres, democráticas y sin proscripciones. O sea, una carta pública a nivel diplomático pidiendo que se termine esa dictadura en Venezuela. El crack de la semana caminó en Zancos desde la Pedrera a Rocha para romper un récord. Bueno, acá dice que Ana Inés Martínez mostró mensajes de gerente al que acusa de acoso sexual. Bueno, cuando fue cesada súbitamente, por aquí dice que tiene prueba fehaciente de lo que afirma contra un jerarca de la empresa, también contra el director del noticiero. Bueno, por ahí había algún nombre, aquí está. A mí me despidió Nelson Fernández, director del noticiero y la encargada de recursos humanos. No me dieron razones. Desmitió una vez más las versiones de que el despido era por su ausentismo. Dijo que no existía un doble rasero que permitía a sus compañeros varones faltar y se lo impedía a ella. El director del noticiero, Nelson Fernández, mostraba hacia ella un ensañamiento tan evidente que rompía los ojos, me negaba todo, me ninguneaba, me exigía enviarle por WhatsApp las noticias de deportes y el orden para que el jefe de deportes dijera si estaban bien. En un momento empezó con todas esas exigencias, tenía que pedir autorización cada vez que quería pasar alguna declaración de algún protagonista del deporte o poner fragmentos muy cortos de 15 a 20 segundos. Cada vez que ponía uno apenas más largo, recibió un mensaje. Parece que no entendiste. Cuando lo hacía a mis compañeros no pasaba nada. Era una persecución constante y había otras reglas. Por ejemplo, cuando fue el paro del fútbol no podía mencionarlo y no nos dejaban citar la fuente de ningún otro medio o colega que es el ABC del periodismo. Bueno, en fin. Vamos a seguir con otros titulares aquí en Montevideo Portal. Bueno, esto ya lo vimos en el día de ayer. Lali respondió a críticas de mi ley. Lo invitó a sin orinidad a conciertos. Sería un placer. Bueno, Lali expósito que está en esa cruzada de defensa de los artistas que dicen o acusan al presidente argentino que está recortando. Nos vamos a la República, que dice Uruguay, es señalado como una de las democracias plenas del mundo. Bueno, fíjate vos acá, abuelo de pájaro, te digo por el color. Tenemos Canadá, si bien digo Australia, Uruguay, los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia y poca cosa más, ¿no? Con democracias plenas. Yo los colores, los países que veo en el azul oscurito. Después, con democracias regulares, tenemos Alaska, Estados Unidos, Brasil y Argentina, Sudáfrica, España, Francia. En fin, esto es lo que dice la República. Otro titular, se sigue renovando el transporte público en Montevideo. Ingresan 90 ómnibus eléctricos. Paren la matanza y exterminio étnico en Gaza. Más vale una imagen que mil palabras, ¿no? El llanto de estos dos niños. Que revela miedo, ni que hablar. Mucho miedo, dolor, angustia. Esta inequidad que hay en el mundo, ¿no? De por qué estos niños tienen que estar pasando por esto. ¿Por qué? Y nadie hace nada. Fundación Carlos Slim, favoreciendo el desarrollo integral de la sociedad mexicana y de América Latina. Cáncer infantil. En Uruguay se diagnostican 150 casos de cáncer pediátrico por año. Casmus cerró con balance positivo el 2023. Uruguay y otros países reclaman libertad para activista venezolana. Bueno, en la carta de esa cancillería está la solicitud de liberación para esta activista que está presa en Venezuela. Patricia Rodríguez adhiere a la precandidatura de Álvaro Delgado. Bueno, otra dirigente sindical que salta a la política. En este caso la presidenta de CIEPOM, sindicato, no, CIFPOM. Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo. Patricia Rodríguez que se suma a la candidatura de Delgado. Lo mismo que la ex dirigente de Adión, Montevideo, Valeria Ripoll. Presidente de Peñarol confirmó la llegada de Mateus Babi. Este es el 9 brasileño del que hablamos ayer, Babi. Que es la tabla de salvataje de Peñarol aparentemente. Una nueva vida, bueno, comienza el realojo de las familias del Kennedy. Y brote de dengue en Brasil. Ministerio de Salud Pública pide precaución a viajeros. Tengan mucho cuidado. No te traigas el dengue. Que la podés pasar mal. Vamos a repasar otros titulares de la República. Se viene el XXVI Festival Internacional de Cine de Punta del Este. Ayer tuvimos al director de Cultura, la directora de Programación, contándonos detalles de esta actividad que comienza el jueves de la semana que viene. Pedido ya, concurrió a la Comisión de Asuntos Laborales del Senado. Sartori se reunió con el presidente de El Salvador. Bueno, Sartori estuvo con Bukele. No sé, esas cosas que tiene Sartori, ¿no? Que aparece con esas cuestiones totalmente disruptivas que aquí en la campaña, ni los candidatos de todos los partidos o de ningún partido pensó en de repente irse a reunir con el presidente de El Salvador, recientemente electo por arrasadora mayoría. Y que ha sido noticia en el mundo por el confinamiento de las pandillas, de las maras, ¿no? Que tenían a El Salvador como uno de los países más inseguros del mundo. Y ahora lo ha transformado, se dio vuelta totalmente la situación de El Salvador. Por eso la gente lo apoyó masivamente. Habrá críticas internacionales por el tema de los derechos humanos, a ver cómo trata a esos prisioneros, que además son prisioneros que no van a volver a salir nunca más. O sea, es una cadena perpetua tácita. Y donde se porten mal, les cortan la comida. Y bueno, entonces las organizaciones internacionales de derechos humanos están cuestionando el sistema de Bukele porque está violando los derechos humanos. Ahora van a las urnas y el 85% de los ciudadanos de El Salvador le dieron el respaldo a Bukele. Porque dice, mirá, la verdad, con el malandraje que había, la inseguridad de que seguramente saliera de mi casa y me asesinaran, o no pudiera estar tranquilo. Te aplaudo, Bukele. ¿Qué? ¿Qué? ¿Los derechos humanos? ¿Y dónde están mis derechos? Bueno, y el pueblo ratificó, arrasando en las urnas, dándole de vuelta la confianza a Bukele. Bueno, se fue Sartori a reunir con Bukele, yo no sé si para preguntarle algunos datos y traer ideas para aplicar en Uruguay. En fin, pero bueno, Sartori con esas apariciones que tiene distintas, diferentes, que son contrastantes con el accionar de repente de otros legisladores. Recordemos que Juan Sartori es senador de la República y, bueno, aparece ahora con esta reunión con el presidente de El Salvador. Capaz que es por temas vinculados al fútbol, ¿viste? O algún negocio que tenga, andás a ver. Comenzaron los octavos de final de la UEFA Champions League. Udelada advirtió que una cuenta falsa de mail, bueno, no sé qué pasó con una cuenta falsa de mail, está sin terminar el título. Llega a una nueva edición de la Patria Gaucha, desfilarán con más de 4.000 caballos. Una nueva vida, bueno, estos títulos ya los habíamos visto, nos vamos al diario El Observador. Vendía brownies, canábicos y fue condenada a dos años de cárcel. Vecinos juntan fondos para la defensa. Bueno, sí, es polémico el tema, ¿no? Porque la marihuana en Uruguay es legal. Ahora, ¿es legal fumarla? Donde vos pongas marihuana en un brownie ya es otra cosa, es ilegal. No estaría entendiendo mucho, o sea, está permitido tomar whisky, pero si lo tomás de la botella vas en cana. O si le pones un chorrito de whisky a una torta de cumpleaños, vas en cana. No me queda muy claro. Claro, vos decís, bueno, lo que pasa es que vendía brownies canábicos y no está amparada dentro de ninguna de las tres opciones legales que hay en Uruguay. Porque en Uruguay, quienes consumen cannabis pueden o ser autocultivadores o están inscriptos en una farmacia y comprarlo. O, de lo contrario, ser integrantes o tener un club canábico. Son las tres opciones por las cuales está legalizado el consumo de cannabis en Uruguay. Ahora, ¿la venta de brownies? No, porque ahí hay todo un tema alimenticio, de bromatología, de salud. Que, bueno, sí, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero bueno, esta es la noticia entonces y por lo que veo las fotos, esto es en Punta del Diablo, ¿no? Sí, acá dice. Con machetes y fierros, dos hombres pelearon a plena luz del día en Carrasco. Broly dijo que en Piñarol lo utilizaron, embarraron la cancha y que Ruglio nunca le respondió un mensaje. Se atrincheró alcoholizado y drogado, amenazó a policías con un hacha y le dispararon. Ripoll dijo que el sistema de recolección de residuos es un invento montevideano. ¿No? Murió en una prisión del Ártico el opositor ruso Alexei Navalny en el Ártico, ¿no? Qué horror. Mirá el precio que tienen los asados luego de una baja del casi 10% y Canal 10 respondió a Ana Inés Martínez, rechazó la difamación y dijo que no negociará con la periodista. Bueno, algunos títulos del diario El Observador en este día viernes. Vamos a repasar la cotización de las principales monedas. El dólar, billete a la compra según el Banco de República, está a 37,90. A la venta, 40,30. Dólar y Brow, 38,40, 39,80. El euro, 39,83, 44,65. Argentino, 0,02, 0,20. Unidad indexada, 5,904. Primera pausa en la mañana del 11. Luego estaremos hablando con el periodista argentino Nicolás Arano para una puesta a punto de lo que está pasando en la República Argentina. Varios hechos de relevancia. Luego nos visitará la exfiscal doctora Gabriela Fossati, quien encabezara la investigación del caso Astesiano, polémico por cierto. Un caso en el que ella pidió ser relevada, no le fue llevado el apunte, después fue removida. Bueno, todo lo que pasó en torno al caso del jefe de la custodia del presidente de la República que finalmente terminó en prisión preventiva por todo aquel montaje de servicios que había en la torre ejecutiva a espaldas del presidente supuestamente y que, bueno, la tuvieron a ella como una protagonista central durante varios meses. No la pasó bien la doctora Gabriela Fossati y ahora ha desembarcado en la política. Quiere ser diputada por Montevideo siguiendo o apoyando la candidatura de Laura Raffo. Nos visitará la doctora Fossati aquí en el estudio. Luego también la licenciada en biología, Susana Maitía, que nos hablará de su nuevo libro, Biodiversidad y Arte en Maldonado. Y por último, la cantante Florencia Núñez nos estará contando detalles de su presentación esta noche en el Centro Cultural Cabling. La pausa y ya venimos. ¡Gracias!